Invítala a bailar esa canción y báilalo pegadito, báilalo solecito, ¿ok? ¿Listo señor director? Esta es una declaración de amor, es una canción ¿Qué? ¡Cózalo! Oye mi amor Dímelo Si tú supieras ¿Qué cosa? Cuánto te soñar Solo a ti Saludos para la filmación de Ronald Seguro que sí Para Macau Loco Producciones Te necesito, mi amor ¡Cózalo, mi amor! Cada vez que voy por la calle Te encuentro Desde que me miras Me imagino Que quieres algo conmigo Me enamoré Y me inspiras Yo no sé Que tienen tus ojos Tus ojos sin vergüenzas Tus ojos provocadores ¿Quién me lastima? ¿Quién me lastima? ¿Quién me arrebata? Son todos los tentadores Que me hacen daño Mi cuerpo no está hecho Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón Ni de cera Pero muy pronto pienso conquistarte Este ya vendrá mi momento Me desquitaré de tu abuso sensual Me convertiré en tu amante habitual Porque mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón ni de cera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Mi cuerpo no está hecho de cartón y de madera Mi vida te quiero de manera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y si me comprendieras y me conocías Supieras que yo fui la primera Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en mi cuerpo solo cada vez no somos tuyos Que estamos tantos de amor Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Y en un mundo de ilusiones junto a ti Sueño de cierta y olvidarnos aquí Mi cuerpo no está hecho de metal Mi cuerpo no está hecho de madera Ni de metal ni de madera mi vida Contigo me casaría Conmigo me casaría mi amor Siempre para siempre Los valencianos Contigo Alza la mano 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 si te gustó Alza la mano si te encantó Alza la mano si te gustó Alza la mano si te gustó Señoras y señores continuamos el espectáculo En el escenario La orquesta musical Más potente de Guacho En esta oportunidad En el aniversario de Luis Fabio Chamarculado Señoras y señores Vamos a hacer un recorrido Por toda Latinoamérica Vamos a visitar también los países Y empezamos este recorrido Por Colombia Suena lo Valencia Para ti Guacho Escúchalo Escúchalo Y nos vamos al país cafetero Me dicen que soy machista Porque yo hago ese canto Me dicen que soy machista Porque yo hago ese canto Machistas son las mujeres Porque me gustan los machos Machistas son las mujeres Porque me gustan los machos Ay bendítense a mi mamá Por haberme parido macho Ay bendítense a mi mamá ¡Anda! Por haberme parido macho Ay bendítense a mi mamá Por haberme parido macho ¡Anda! ¡Venga ahí! Ay mamá que besa tan buena Un abrazo para la sencilla Marita de Manuel Y ahora, señoras y señores Seguimos este recorrido porque nos vamos a Bolivia Sé que tú me amabas como yo te amo a ti Pero son puras palabras, por eso me iré de aquí Ya me marcho de tu lado para no volver jamás Pagarás lo que he sufrido cuando me aleje de ti Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Prefiero estar lejos y no mal acompañado Prefiero estar lejos y no contigo y llorando Salud, salud, salud Y en ese recorrido por todo Latinoamérica ¡Eso! 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 ...y ahora, señoras y señores Nos vamos para... México a bailar.. ¡Cumbia! 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 ¡Cumbia Mexicano! ¡No más! Y te cantamos Valencia Quiero decirte que esta noche es un vacilación Que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón Me gustas tanto, me enloquece Y no lo puedo yo ocultar En todos lados se aparece Como yo si oí tu mirar Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho A todo lo pido, me siento conmigo Yo quiero ser más que tu amigo Y eso es para ti mi amor Y ahora quiero que todos hagamos palmas Y con amor para el día, todo el mundo haciendo palmas Y palmas, y palmas, y palmas, y palmas Todo el día, haciendo palmas de lo canta No, Valencia No vuelvas más, ya no te quiero ver He sufrido tanto por tu querer Mentirosa 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 No vuelvas más Nunca más Que no vuelvas a mi brazo, amor Mentirosa 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 Que no vuelvas más aquí Nunca más Que no vuelvas A mi brazo, amor Mentirosa 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 Cuando me decías Que yo era solo para ti Mentirosa Mentirosa Cuando me decías Que si el amor no era feliz Mentirosa Y te reía Debo la paz de mi gran amor Cantía y yo te reía Me destrozaste al corazón Con tus mentiras ¡Qué rico! Y ahora señoras y señores Nos vamos a la República de Chile ¿Dónde está la gente enamorada esta noche? ¡Arriba la gente enamorada! ¡Muchas! ¡Amor! Con palabras sencillas Hoy quiero decir que me gustas Me empieza a tu abrazar Es más claro que el agua que te necesito Me gustas todita completa Y es que tu belleza es incomparable La naturaleza fue buena contigo Hice la elección correcta Al elegirte para estar siempre conmigo ¡Samar, cántale! ¡Vamos, señor! Me gusta Tu sonrisa Tus ojos, tu cara Y esa forma tan dulce de hablarme Si me besas Si me besas Me llevas al cielo Siento ser ¡Cántalo! ¡Me gusta! Eres linda Por dentro y por fuera A tu lado Todo es tan perfecto Eres más de lo que yo merezco Y sin duda alguna ¿Qué cosa? ¡Cuánto me gusta! Y ahora Y la vueltita 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 Una bulla chava Nos vamos al País Norteño Nos vamos al Ecuador Vamos a Aguaquillas A bailar cumbia ecuatoriana En los hombros Otra vez Eres tú lo que más quiero Eres tú lo que más amo La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino Para mí La razón de mi vivir Lo que Dios puso en mi camino Para mí Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Tiene sabor a chocolate que me gusta Tiene sabor a caramelo que prefiero Sabor a miel Tiene en tus labios Tiene sabor a caramelo que prefiero 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 ¡Fuerte! Lloro por querer... ¡Ustedes! Más fuerte, Chámar. Lloro por querer... ¡Chámar! ¡Conmigo fuerte! ¡No se escucha! ¡Más fuerte! ¡Qué cosa! ¡Nunca! ¡Pero nunca! ¡Qué cosa! ¡Cántale a tu promo! ¡Cántale a tu promo! ¡Cómo dice! ¡Nunca! ¡Jamás! ¡Pero nunca! ¡Qué cosa! ¡Y todo el mundo! ¡Zapatia! ¡Zapatia! ¡Más todo el mundo! ¡Fapia! ¡Vamos! ¡Y otro es! ¡Rapio! Los Valencia Arriba, arriba, Chama Arriba, arriba, Chama Arriba, arriba, Chama Arriba, arriba, Chama ¿Dónde están los estudiosos de ser chamarinos? Una buena fuerte, Chama No, 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 no Parecen del fle, parecen de la cochea Una buena fuerte, Chama ¡Epa! Saludos para la promoción 2017, 2012 ¿Dónde están? 2007 La promoción del 92 Ay, ay, ay ¿Cómo dicen? Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse Las azucenas han cambiado su color Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse No hago más nada que salgan de corazón ¡Como! La ventanita del pedazo Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena La ventanita del pedazo Tanto tiempo sin verte Es como una condena Es amor, ir a tener tu cariño Que no sé nada si no estoy contigo Y te tenés por siempre conmigo Ser tu amigo en la noche En un frío La ventanita del pedazo Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse Las azucenas han perdido su color Desde que me descanse La ventanita del amor se me cerró Desde que me descanse No hago más nada que salgan de corazón Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Tanto tiempo sin verte Es como una condena Tanto tiempo sin verte 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 Negrita, pregúntale que si me va a dejar por aquí Entonces es un sabor Entonces es un sabor Y usted va para la promoción 93 La gente más alegre, ¿de dónde está la promoción más alegre? Moviendo la cintura, a ver, cintura Cintura, cintura, dale, cintura Cintura, 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 dale, cintura Con la mano arriba, fuerte y chamba ¡Arm! ¡Eso sí! ¡Somos los Valencia! La descarga y el poderío de un ciudadano Encuérdame el pedazo, ya no voy de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Encuérdame el pedazo, ya no voy de esta pena Tanto tiempo sin verte, es como una condena Este sí es un sabor ¡Eso sí! ¡Pregúntale que si me va a dejar morir!